Julio, ¿cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Mira, yo creo que la que más me gusta es precisamente este lazo familiar y social que tenemos los mexicanos. Los mexicanos somos sociales de naturaleza. Entonces, continuamente estamos buscando a los cuates, a los familiares, buscamos fortalecer nuestros lazos de identidad nacional y llevarnos de la mejor manera posible. Lo que más me gustaría que fuera diferente. Qué bonita manera de poner. Me gustaría que tuviéramos un poco de mayor visión respecto al respeto de las reglas sociales, el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, ¿no? Muchas veces... O sea, crees que ahí como cojeamos, cojeamos. Cojeamos, sí, sí, sí cojeamos, ¿no? Como que a veces pensamos que las reglas no nos aplican a nosotros, son cosas bonitas, estándares de conducta. Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Por ejemplo, esa es una manera de ponerlo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder exigir que los demás se conduzcan de la misma manera.